Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Y si, estamos contra 3 personas, pero creo que podrán hacer el remake este, Pablo Si, 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 vamos, no se, contra 3 personas, vamos a manejar rápido, me lo digo Y yo pues si empezamos 3, pues ya está, si empezamos contra 3, perfecto No, pero aún así me refiero, perdón, estamos con Pablo, vale, como habéis visto aquí de fondo Yeah, muy buenas Esto suele ocurrir bastante, pero gracias al nuevo sistema que han puesto La verdad es que no lo habéis visto nunca actuar, por así decirlo Pueden hacer remake, me refiero, pueden rendirse sin perder nada, claro Y además, eso, no sé, es que claro, me gustaría saber cómo se hace O incluso qué te sale, ¿sabes? cuando se... Nah, tipo, lo típico de rendirse también, ¿no? ¿Será? No, no, es que no lo sé No sé, ahora veremos Lo he dicho, me he empezado a grabar desde ya, porque he dicho, hostia Pablo, o sea, Caramelo son 3, casi Pues venga, de hecho, haremos otra partida después de esto, porque esto, lo he dicho Supongo que lo harán, pero nunca lo he visto Hacerse, vaya, sé que existe, de hecho se puso hace, no mucho, hace una semanita, semana y media, dos o mucho Y bueno, una melusipo, una melusipo Nah, pero están mareando, yo creo, bueno, a ver, yo creo, aquí todavía no pueden cancelar la partida No, la partida en principio se cancela antes de que empiece, o pueden cancelarla, mejor dicho Antes de que empiece la primera ronda de acción Es decir, durante la fase de preparación ellos pueden ir votando Si ellos no votan en la fase de preparación y empieza la fase de acción, ya no pueden rendirse Pues... Elegimos rápido y vamos parando No, sí, da igual, si ellos van a tener 45 segundos, que es lo que dura la fase de preparación para hacerlo Sí Ah, claro, tienen toda la fase de preparación Claro Ahora, si ha llegado la fase de preparación y no han votado Pues esto, pero vamos, que sí que votarán, supongo De hecho, tengo los mensajes, no tengo los mensajes, a ver si puedo hablar con ellos Tío, no vamos a asegurar, ¿no? No, 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 no hay que cancelar la partida, what the fuck Que jugamos contra tres, mejor Vaya rata, Pablo, tío Bueno, Pablo, claro Una cosita en la vida, Pablo, en la vida hay que ser legal Hay que ser legal No, 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 chavales, que si yo soy normal, son subnormales, déjalo 40 segundos He dicho, vale, no voy a decirles nada, pero en la vida, Pablo, hay que ser legales, ¿vale? Las cosas se consiguen con esfuerzo, ¿vale? Escúcheme, imagínate que estás en ranked, ¿vale? Estás en directo, ¿vale? Y estás a una de Champions o a una de Diamante Y te pasa esto, ¿qué haces? Pues, no, te jodes y ya sabes, así, la verdad Ah, espérate, espérate, que ha entrado, que ha entrado ¿Has visto? ¿Cuándo lo estás? Te enseñas a la gente, ah, va para allá Ahora son tres o cuatro Pero, Pablo, es que esto es así Tira una bola aquí, tira una bola aquí Yo creo que se rendirán, ¿eh? Ya no pueden, ya no pueden ¿Has visto? Sí Venga, achataos Pues, ¿por qué no lo han hecho? Son imbéciles, chico Let's go Eh, coming, sorry Fíjate, jugar la partida Venga, contra tres Claro Silito Pues no entiendo, podría haberse rendido, creo, ¿eh? También te digo que si no ven mis vídeos, pues no es mal que no se rindan Porque no lo sabrán Ya sabéis, chavales, ver siempre todos mis vídeos Porque si no perdéis cosas como estas Pero lo he dicho, en la vida hay que saber cuándo es una victoria justa y cuándo no Y aquí, pues, pues, coño, contra tres no lo era Ahora, contra cuatro en la siguiente, pues sí Así que nada, me quedaré por aquí viviendo cositas Buah, con el shock, caramelo, con el shock ¿Me escuchas? Vale, no, no Sí, sí, te escucho Me ha laggeado, tío Vale, eh, ¿dónde están, tío? Están dentro ya, ¿eh? ¿Sí o qué? Sí, sí ¿El B? Hombre Ahí no, ahí no, ahí no Me ha plantado, ¿eh? ¿En serio? Sí No la lía, ¿eh? No, la dio, la dio el chat Da igual, el karma, tío La tienes en la esquina a tu izquierda del sofá, ¿eh? Ahí, ahí, ahí Esto es de afuera, ¿no? Ah, no, está muerta, está muerta Pablo, no te enteras ni de dónde está, ¿eh? Madre mía Madre mía, tío Hemos ganado, hemos ganado Primera ronda, vamos Me siento un poco cerdo también Habiendo matado a ese de los juguetitos Pero bueno Es una posición complicada, también te digo Ahora son cuatro Pero bueno, la primera ronda ya eran tres Así que Me parece una victoria Venga, aquí, en justiciero Aquí Madre mía En justicia ¿No ves que mi superhéroe favorito es Batman, Pablo? Soy full justicia, tío Full justicia Igualdad así con dinero En plan No sé, ¿tengo más dinero o más justicia? Ahora mismo no estoy ahí Solo he referido a Batman, ¿vale? No No a mí De momento tengo más justicia que dinero De momento Madre mía Vale Cocina Son cuatro No lo hacemos Facilito A ver Casi se nos lía, ¿eh? Se hicieron cinco para tres Están ya en punto Están ya en punto Pues yo subo corriendo y me matan Y te van a plantear, van a plantear Yo subo corriendo y me matan Vale, pues no haber subido Es que eres un listo ¿Para qué te vas? No, los tíos los tengo Los tíos para ver estos tres Lo han hecho, coño Putísima madre Luego con las infos de Pablo En la esquina En la esquina, digo Pero que está ya Está ya muerto, tío Está muy bien, hombre Creo que sí, crack Tienes mucho que aprender Barras, barras Pico, pico Es que no llega hasta ahí Solo... Mira, me ha pasado un clip De un minuto y veinte Literalmente Que no se ha callado En todo lo que estaba Escuchándole esto Literalmente Es que cada vez me impresiona más, tío Es que Jesucristo está arriba Menos mal que se encarga este Porque me estaba pegando Un embolia Que no vea Jesucristo está arriba, tío Tal cual, eh Me dice Caramelo, mira Escucha esto Para que tú entiendas Lo de barras, vale Me pongo a escucharlo Un minuto y veinte Era de clip, eh Pues lleva veinte segundos Ah, buenísimo, buenísimo Digo, te querés callar Lo paro Vuelvo de atrás Para enterarme Barras, barrio Te querés callar, hombre Pablo, que no escucho una mierda Ah, que buenísimo, buenísimo Pues nada Al final he tenido que quitarlo Porque no he escuchado He escuchado literal Treinta segundos Gente, barra azul O sea Madre mía El whatsapp we a tope Lo tengo abierto ¿No está ese? Vale, muerto a Sofía Que estaba en barra azul Vale, finca está en Puerta de cocina, ¿vale? Puerta de almacenes Hay un pavo arriba No, si viene así ¿Cómo? El último arriba Vaya señor más ruso Vale Ojitas A merecer, ¿eh? Buah Le he pegado 20 de vida No, porque subir para abajo No, será difícil Está ahí en el acuario Ahora Se va a triar Yo creo ¿Salto? No 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 Vale La Frost Es Una tortuga Ahora mismo Vale La Frost Ahora mismo Se ha dado cuenta Que lo tiene al lado Yo creo que está En Iniesta Y te está pillando En la espalda Efectivamente Soy Jesucristo Yo en este juego Sí, la verdad que sí Casi no has muerto A veces hoy Sí, en principal Creo Me ha meto un punto Aquí no pasa nada ¿No me hace cerrar? Ah, porque está la trampa de Frost Ah, Frost está haciendo la maceta Me han dicho, ¿no? Sí, sí, la de la maceta Efectivamente Eh... Blue bar para este ¿Qué es eso? Míralo Para esta izquierda Que dámelo Ahí Gracias, amigo Ah, pues no Parte derecha Buah, es que menos me ha querido eso Que tú sabes todo, ¿eh? Porque vaya tela Tío, ¿qué haces ahí picando? Picando por la izquierda Si venía desde el bar ¿Tú qué haces? Igual no vendría tanto desde el bar, tú Eh ¿Puedes dar la vuelta a tu mapa? No digo nada, pero la Frost es buenísima Sí, sí, no La maceta Sí, literalmente Dispara a alguien Que también te digo He fallado muchas balas al caer Pero... Es malísimo Lo que es Bueno, pues... Te tendría que subirte el volumen Porque desde ahí abajo no te escucho, Pablo No, a ver Voy dos puestos ¿Cómo? Pede que suba, Pablo No te escucho bien Vamos a encontrar, Alibitu Pero escúchame 2-0 que vamos ganando, ¿eh? Contra tres personas al principio Ahora cuatro Facilito, caramelo Así me jodería Así como tienes que enseñar a tus suscriptores a ganar partidas Chavales Cuando veáis que estáis contra tres Banear rápido Jugar la partida Y la ganáis en 10 minutos ¿Has visto? Es que es facilito Ahora que ha entrado el quinto Y ya no puede entrar ¿Has visto? Es impresionante Son buenísimos, pero Dí que no, gente Hay que la vida y que esté legal Si tú a una persona debe que se le cae su cartera Se coge, señor No es lo mismo No es lo mismo No, ya no es lo mismo Un juego A ver Buah Que si me encuentro un minuto de circuito en la calle Cuidado, ¿eh? A ver, tú ¿Qué harías? Si te encuentras una Una cartera Buah, buah Complicado Ves a alguien delante tú ya A la que se le cae la cartera Buah El ejemplo es simple, ¿vale? Ves a la persona tranquilamente De repente Sacarse lo que sea Atarse los cordones Y se le cae el móvil O Bueno, el móvil no La cartera La cartera ¿Qué haces? Vale Ese ejemplo Tal cual, ¿eh? De primeras No, no, no De primeras ¿Qué instinto te sale? Ah, yo le doy la cartera Vale Yo le doy la cartera Pero si me encuentro una cartera En el suelo Y no veo a nadie alrededor Que la esté buscando Yo me la enseño, ¿vale? Yo No voy a engañarte Mira, yo Eh Y es cierto, ¿vale? Yo si me encuentro una cartera En la calle No sé de quién es Porque no hay absolutamente nadie ahí Lo que hago es abrir la cartera Mirar el documento ¿Vale? Es decir, el DNI Porque lo va a tener sí o sí Sí, sí, sí Mirar Qué tipo de persona es ¿Vale? Y obviamente eso lo llevo luego a la policía Porque, hostia Es un coñazo Y no me han coño, ¿vale? Es un coñazo el tema Que luego haces el carnet Si tienes El tema del carnet Te la quedas Nada Y ya se vio, por ejemplo No sé, tío Yo lo haría De hecho, fíjate Una vez me arrepentí bastante Pero un montón, ¿vale? De devolver una cartera Que tenía literalmente 100 pavos ¿Vale? En dos bits de 50 Me arrepentí de haber devuelto esa cartera ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque literalmente La persona que De la que Bueno De la que era esa Esa cartera Era una fumeta Que te cagas, tío Tal cual ¿Sabes lo que haría yo En ese caso? Si me encuentro una cartera Al suelo No sé de quién es Le cojo los dos bits de 50 Y dos la cartera Es que mira Fue súper Fue súper Random, ¿vale? No, no, mira Fue súper random Vamos a ver Hasta aquí así sigo hablando Fue súper extraño, ¿vale? Porque esto Nos ocurrió en una feria, ¿vale? Digamos en una fiesta Una feria, ¿vale? Un botellón, etc, etc Estábamos sentados De repente veo Miro para abajo Veo una cartera, ¿vale? Abro la cartera Y digo, hostia Digo, esta muchacha Digo, una muchacha así joven Había eso Había, creo que eran 50 y 50 ¿Vale? Dos billetes O del estilo ¿Vale? Y de repente veo Que es así la muchacha Que literalmente tenemos A dos metros A la nuestra sentada También, ¿sabes? Digo, hostia Creo que es una muchacha Y cojo, se lo voy a dar Digo, hostia Muchas gracias No sé qué ¿Y tú te crees que cojo Y me ofrece Creo que era una raya? Sí No me lo creo Y yo te lo juro Y además Lo dije a mi compañera Con la que iba Le digo Si yo llegué a saber Que es para eso Digo, no se lo doy bien Realmente una raya O sea, droga Me ofreció Estaba con su porro en la mano Y además Luego me saca así el papelino ¿Vale? Saca un papelino Y dice ¿Queréis un poco? Digo Tío, en serio Madre mía, tío ¿En serio? Me arrepiento A ver si lo da por eso En plan, tío Digo, no me jodas ¿Sabes? Soy realista, tío En serio Le diste la cartera Te dio la gracia Y luego Le dice Te ofrece una raya Sí En plan No, gracias Si, no Tendría mi edad No Y además Os lo juro Mira que mala suerte Que nosotros vimos la cartera ¿Vale? Literalmente La muchacha que estaba A nuestro lado O sea Una fila más para allá ¿Vale? Si estamos sentados Como en un bordillo ¿Vale? Estamos allí con nuestro botellón Con todo eso Ah, pero es que eso es feo, tío Eso es feo Quiero decir Tú imagínate que te ve la chavala Cogiendo la cartera, tío Ya, pero Y luego se mira ella al bolsillo Yo es que, por ejemplo Se lo daría, tío Se lo daría Ah, pero que nos lo soltemos igual Pero aún Sin saber esto Que coño Nosotros nos pusimos a ver el DNI Y buscando a la gente En plan Hostia, estamos buscando A ver quién se aparece de aquí, ¿sabes? Porque si se le ha caído aquí Porque tiene que estar cerca Pero nosotros Lo hicimos porque sí Y no porque nos fuera a pillar No O sea, aunque Tío, si la muchacha iba hasta el culo Esa no se entraba de nada ¿Sabes? Que no, no No se entraba de nada Digo Y además Se lo deja a Itaiza, ¿vale? Que era la muchacha con la que iba y tal Digo, si lo llega a saber Digo, no se lo doy También te dice una cosa A mi compañera, ¿vale? Itaiza Me dijo Hostia, Samu, tío Yo me hubiera quedado Yo me hubiera quedado Claro, es que Ella tenía menos tres duros, ¿vale? Porque tenía menos tres duros Es así Y yo me hubiera quedado En plan, tío Pero es que no es dinero tuyo, ¿sabes? Por ejemplo Aunque sea dinero Para droga o para cualquier cosa Es su dinero, ¿sabes? Vale Pero si tú ves una cartera Si No ves nadie alrededor Y esa cartera a ti 500 pavos ¿Tú qué haces? No lo sé, tío Yo me la entiño A mí de alguna manera Es que, ¿sabes qué pasa, tío? Es entre pecho y espalda, hermano ¿Sabes qué pasa? Que eso puede tener varias vertientes, ¿vale? Una de dos O que ese dinero sea de alguien Que realmente no necesita el dinero Porque le sobra, etc O puede ser de alguien Que literalmente ha ido al banco Puede ser de alguna persona mayor Que ha ido al banco A sacar la paga Y en plan, tío Esa persona sin esa paga No sobrevive Y es así, ¿sabes? Para que los viejinos Tal cual Tiene una paguilla mensual Por jubilación, etc Y obviamente Ellos no son como nosotros Que pagan con tarjetas No, no Ellos van al banco Y sacan todo el dinero Imagínate que He visto algo aquí, tú Escuchad Parece que a mí eso Me da mucha cosilla Joder, estoy escuchando Está aquí la pava, ¿eh? Creo que está aquí metida Eh... No, no, no No, no, no De esa nave En verdad Mirándolo por ese caso, tío No sé Claro, no sé Es que... Yo escuchame Un chaval de mi edad Y me tú que haces Obviamente tú te lo quedas Y chavales de tu edad Te lo quedas Yo, por ejemplo Ahora mismo No tengo... Bueno Yo te digo Ahora mismo Actualmente no tengo ninguna Pero ninguna necesidad, ¿eh? Pero ninguna O sea, no me hace falta el dinero Vale, tiene una puta mierda Voy a tirar una granadita Espérate Espérate ¡Humo! ¡Humo! ¡Vete, Pablo! ¡No, no, 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 no! Ay, pues no me lo creo, tío Lo pego que soy muy bien para mí, ¿sabes? Bueno, esto es complicado, Pablo Quédamelo ártelo, tío, por favor Ah, no, está la puerta a cerrar, vale Ártelo, tío Es fácil, tío No me sale el de la Valkiria de allí, tío Ah, claro Me está viendo A la 10 abajo 10, una abajo Otra en punto Y los otros tornos ¿Dónde están? Yo confío, eh, caramelo Bueno Tío, ¿me has hecho todo el Valkiria, tío? No entiendo demasiado Un minuto, caramelo Tío, para eso, ahora, Pablo Vale Caramelo, tío Es que es tu momento Momento de brillar No me lo creo Cocina En blue Es en blue, es en blue No kitchen, en blue Ay, un patito que venía a saber dónde ¡Mijan, jan, 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 jan Ha encontrado una bomba ¿Dónde, dónde, 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 dónde Míralo Ah, lo he visto Ahí lo ha fallado ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bueno! ¡Dónde esté! ¡Dónde esté! ¡Dónde, fusil! ¡Dónde, dónde, dónde! No digas nada, Pablo No digas nada, ¿vale? Momento clave de tensión para el jugador Rein ataque ¿Qué hace este señor, tío? ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace, tío? Ah, es un plus No se ha movido ahí Era obvio Tenía el SEDA Tenía buena posición Una Lachuina, tío ¿Qué te digo, Pablo? Que yo Siempre he sido Yo que siempre he sido muy eso, tío O sea, siempre que me ha pasado Siempre lo he devuelto Si tú vas bien de dinero Es que yo también haría eso, tío No te jode Pero es que Da igual Pablo Conozca gente que tiene Dinero a rebosar Se encuentra esto Y se calla como un ¿Sabes? Son gilipollas No, no, pero Me da igual Qué tipo de persona Si se lo quiere gastar Para lo que sea Si tú tienes dinero Y dices, tío Paso de coger dinero De otra gente, ¿sabes? Que ni conozco Ni lo que sea Porque lo puede necesitar Como tú has dicho Para cualquier cosa ¿Sabes? Yo lo mando a la policía Me da igual Si tengo dinero Voy bien de dinero Si yo necesito cualquier cosa Vamos, me lo quiero de una Y lo digo así, claro No sé, incluso Mira En mi trabajo, ¿vale? En la hostelería Siempre, coño La gente va a comer Tranquilamente allí O va a cenar O va a hacer lo que sea En plan, a comer y eso Y muchas veces Se dejaban cosas Fueran carteras, móviles Pues siempre, tío Pero en primer distinto Era entregarlo, tío O sea, nada de coger Si te ven cogiendo Una cartera Que no sea tuya En tu trabajo Un móvil Literalmente que te vas Pablo, créeme Que no me hubieran pillado En la vida Tío Con lo fácil que es Estar cogiendo literalmente Una mesa ¿Vale? Y tú ves el móvil Y literalmente echas el móvil Donde está toda la basura Te llevas el móvil Para el cuarto baño O sea, te llevas el esto Para el cuarto baño Y no te pillas ¿Sabes? O sea, que si lo quieres pillar Lo pillas Pero que nunca me ha salido Hacer eso, tío Nunca Pero nunca, ¿eh? Nunca Porque no sé En plan, hostia Yo me pongo en la piel De la gente O incluso en mi propia Pero en plan Si a mí me perdiera algo Me gustaría que me lo diese En plan Obviamente, ¿sabes? En plan, tuviese dinero Hoy en día Es más coñazo Aparte de por el tema de dinero Por el tema de El papeleo que tienes que hacer Con el tema de Hacerte el carnet de identidad El carnet del coche La tarjeta sanitaria Esto es un coñazo Que te caga Literalmente Eso todo te puede costar En total, ¿cuánto? 50 euros 40 Pero es que no es por el dinero, tío Es el coñazo De tener que presentar papeles Estar pidiendo tiempo O sea, me sería una putada, tío Pero yo hoy en día Prefiero perder el móvil A perder la cartera Claro No Bueno, cuidado con eso, eh Pero no es pantanoso eso, eh Porque como tengas en el móvil registrado Todo lo que es YouTube Twitter y demás Cuidado, eh Pues literalmente encienden tu móvil Y tienen todo Nada, pero yo puedo desvincular Yo en el momento que me pase eso Yo puedo desvincular Para que Sí, tú puedes Quitar todas las cuentas De todos los teléfonos ¿Sabes? Hostia, pues no lo sabía yo Sí, sí No, no, no problema Bueno ¿Quieres entrar? 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 Ah, ahí eres tú, vale Aguanta, que drone Aguanta, aguanta No hay nada más en punto, parece Vale, acaba de entrar uno Vale, va a entrar uno Está en el pasillo Buenísimo Voy a entrar, voy a entrar Voy a cubrir al amigo Lo tengo conmigo Vale ¿Está en el pasillo? Sí Buena, pablete Muy buena partida Claro que sí ¡Eso! Grande ahí ¡Ve, juega, ve, juega! ¡Bomba! Muy buena partida Si os encontréis con tres personas De equipo contrario Aprovechar y ganar rápido Eso, eso Será que a la cartera Le robáis a todos los cazocillos No, es broma Pero bueno, si ya es cada uno Vale, yo no voy a dar lecciones a nadie Un placer Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!